y bueno vamos a empezar con un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a hablar sobre un top de criptomonedas a acumular para el bullrun así que si no estás suscrito puedes suscribirte y dar like voy a aclarar que es mi opinión y no debe considerarse como una recomendación de inversión simplemente es en base a mis experiencias en bullruns pasados y bueno vamos a comenzar vamos a empezar con las más conservadoras y por último vamos a agregar las más arriesgadas bueno y vamos a empezar con bitcoin porque acumular bitcoin bueno para empezar es el top 1 y siempre tiene que ir por lo menos un 5 o 10 por ciento en nuestra cartera porque porque hay periodos donde solo bitcoin sube y las altcoins se quedan paradas así mismo tiene un circulante limitado no se van a imprimir más es la que más volumen tiene otro motivo para acumularlo es que hemos visto cómo aumentado su valor ahora que los bancos han estado quebrando hemos podido ver su valor real bueno en lo personal tendríamos que acumular bitcoin para este bullrun y para la siguiente crisis si nos fijamos actualmente hay una crisis pero yo dudo mucho que el dólar vaya a desaparecer en esta crisis más bien sería en la siguiente crisis y si hacemos un cálculo de la crisis pasada que fue en el 2008 hacia esta son aproximadamente 13 15 años entonces para los próximos 15 años tendríamos que ir tener acumulado bitcoin y cómo podemos acumularlo pues una estrategia sencilla es por ejemplo si ganamos un error de unos 2 mil dólares por ejemplo podemos destinar mil a más inversiones tanto de error como de altcoins gastar unos 500 en lo que nosotros queramos y de esos otros 500 ahorrar unos 300 en el banco y unos 200 en bitcoin para ir acumulando y bueno vamos a ir con una segunda que es ethereum porque vamos a acumular ethereum porque tiene más porcentaje de crecimiento que bitcoin su supply no es muy alto y recordemos que cuando la cadena está siendo usada lo nuevo en ethereum es que se vuelve deflacionario y porque es importante acumular ethereum por el mismo tema de los euros y nos fijamos qué es lo que más utilizamos en las l2 ethereum y en el ballroom yo te apuesto que van a ver a los más grandes entonces imagínate acumulamos a este precio o un precio más bajo porque aún puede venir un último dip en el mercado entonces si empezamos a acumular en los 1.600 por ejemplo o menos cuando venga el bullroom podríamos entrar en cualquier error la mitad de precio porque imaginemos que en el burro se va a cuatro mil cinco mil dólares ethereum si quisiéramos aplicar por ejemplo al erdo que esté en ese momento tendríamos que comprar ethereum a ese precio mientras que si nosotros lo llevamos desde abajo prácticamente entraríamos gratis a los airdros aparte que las comisiones van a subir en el bullroom sí o sí por el uso de la red y bueno en fundamentales ethereum se ha se ha reforzado como punto negativo es que pasó del prove of work al prove of stake entonces es un punto de tener en cuenta ya que si la red falla pues prácticamente se va a cero y en ese sentido donde bitcoin lleva fortaleza ya que la red de bitcoin jamás ha sido hackeada entonces es por eso que este activo se puede considerar un poco menos riesgo en este riesgo sería como les menciono que falle la cadena aunque es poco probable ya que ethereum es la número 2 bueno y vamos a ir con la tercera que es bnb no nos vamos a detener mucho en esta ya que es la moneda de binance como puntos a favor sería lo mismo que ethereum en el bullroom va a subir y si queremos por ejemplo operar meme coins operar ciertos eirdros vamos a tener que comprar bnb al precio que esté y si ya lo llevamos desde abajo pues entonces prácticamente entraríamos gratis a los meme coins ya que cuando viene el bullroom cualquier meme coin que vaya bien estructurado explota te son por 10 son por 20 o más y podríamos entrar prácticamente gratis supply bajo y es finito y cada seis meses hacen quema apoyada por bailan el único punto en contra es que como bailan extiende muchos enemigos actualmente por los de ftx entonces hay que tenerlo en cuenta porque podrían tratar de tumbar el exchange y si tumban el exchange bnb a cero bueno y como corte vamos a llevar xrp porque xrp bueno si no has visto las últimas noticias está pronto a salir del caso de la demanda entonces cuando la demanda sea tanto aprobada favor va a subir en realidad ya está en tendencia alcista porque también xrp porque si llevamos el balance entre descentralizado con bitcoin y descentralizado con xrp contratos inteligentes con ethereum y posicionados en el mejor exchange entonces xrp siento que es sí o sí ya que si vamos a verificar sus últimas noticias una de las últimas fue de que ellos van a van a lanzar una plataforma en la cual se van a montar todas las cvdc ahí tú puedes indagar más en internet 52 por ciento en circulación de su supply un supply alto a tener en cuenta pero algo que tener en cuenta es que si vamos a acumular criptomonedas ahora en este bear market es para ir a vender en el bull room cuando bitcoin empieza a romper máximos ahí vamos a empezar a vender si no es que antes no es que voy a acumular xrp para 15 años o sea la única que podemos ver en ese plazo sería bitcoin pero de ahí todas las altcoins las vamos a comprar y las vamos a ir a vender en bull room nada de enamorarnos del proyecto allá en el bull room eso sí hay que dejarlas correr porque cuando empiezan a subir nada las detiene pero eso de que veo algunos youtubers que te dicen compremos x moneda para 3 bull room o 2 bull room no vamos a comprar y vamos a ir a vender en el bull room porque después del bull room van a corregir un 80 90 95 por ciento que es lo normal así como estamos actualmente y bueno vamos a seguir con singularity network es una cripto moneda de inteligencia artificial si te soy sincero ya llevo un por 10 en esta cripto moneda y bueno nada más que hablar al 61 por ciento en circulación la capitalización de mercados 368 millones es baja para lo que puede subir y bueno tú ponte pensar la inteligencia artificial es como el metaverso una moda pasajera que es o vino a quedarse para mí que vino a quedarse porque la inteligencia artificial va a seguir aumentando en estos años y conforme vayan apareciendo nuevas novedades de la inteligencia artificial estos proyectos van a pompear duro entonces singularity network hay que llevarla sí o sí eso sí verdad hay que buscar un precio de entrada y nada de recomendación de inversión de 25 centavos para abajo podríamos acumular en caso seas como yo que te pica por entrar y no puedes esperar pues lo más que podrías ingresar en donde estamos en un 15 20 por ciento por ejemplo si yo le voy a meter mil dólares podría meter 100 dólares en este momento cuando yo veo que esos 100 dólares son 15 bueno que esos 100 dólares son 50 dólares o sea que caído un 50 por ciento ahí le puedo empezar a meter otra vez con todo comprar unos 500 y lo demás guardarlo si cae más investigar sobre el proyecto y saber en lo que nos metemos pero en lo personal si voy a acumular águics y como mencionó ya llevo un por 10 así que tenerla en cuenta y bueno nos vamos con caspa criptomonedas pro of work a tenerla en cuenta actualmente está en una tendencia bajista y sólo hizo un retroceso a la media para seguir cayendo esta sería como la gema de más riesgo 278 millones de capitalización muy baja bueno ahí podrías investigar el proyecto de ellos según ellos es que han resuelto el trilema de las criptomonedas de escalabilidad seguridad y lo demás en lo personal no creo que lo hayan logrado lo lograrían en un par de actualizaciones pero eso sería uno dos tres burro pero esta cripto moneda cuando empieza a subir no para 66 por ciento en liberación en circulación el volumen de nueve millones sinceramente es un poco bajo bueno y si no sabes dónde comprarlas pues simplemente nos vamos a coin marker cap que se les dejo en la descripción nos vamos a mercados y aquí nos van a aparecer aparecen q coin bjmex en lo personal no está en punto de acumulación pero si ha corregido bastante como para que si estás afuera podrías empezar a acumular pero con vistas al burro si es por diario eso no sería entrada o bueno podrías operarla por un retroceso y de ahí salirte porque va a caer más de seguro si el mercado crashe a esta va a corregir bastante pero cuál es el mensaje de este vídeo que si ves que viene un crash de bitcoin que empieza a caer con fuerza el mercado puedes a tener en cuenta caspa y sobre todo el singular y tiene el cuerpo bueno y finalizamos el vídeo si dan bastantes like puedo traer a una segunda parte ya con gemas con un poco menos de capitalización de mercado que tenga potencial hacernos un 100 x y bueno muchas gracias gracias